Betina Zunia, la gerente de RSE del Grupo Sancor Seguros, estuvo presente en el Cuarto Fórum Nacional de Sustentabilidad y así explicaba la importancia de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es la nueva agenda que debemos tener todos, no solamente los empresarios, sino ONGs, sino también ciudadanos, gobierno. Son 17 objetivos que fueron impulsados por Naciones Unidas a partir de 2015. Nos quedan algunos años para cumplirlos, según la agenda al año 2030. Son 17 objetivos muy importantes que hacen a la sustentabilidad de todo el planeta. Van desde el número uno, que es lucha contra la pobreza, lucha contra el hambre, hablan de género, hablan de educación, de medio ambiente, de alianzas, de paz, justicia e instituciones sólidas. Son 17 objetivos con 169 metas y más de mil indicadores que están a disposición para que las empresas y otras instituciones los tomen, los integren a su estrategia y de esa manera contribuyan con los mismos para poder cumplirlos. Son todos objetivos que van a que el cumplimiento de los mismos hagan que este mundo sea más sustentable y que podamos tener una mejor calidad de vida y que podamos llevar adelante algo que no impacte el medio ambiente, que no impacte las comunidades y que realmente nos haga vivir mejor. Los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, así fueron explicados por Betina Azuña de Sancor Seguros.